Bueno, creo que está grabando Bueno chicos, este es un vídeo un poco triste En un principio era un vídeo de despedida Para deciros que volví al canal y no fumo porros Pero en realidad no Me voy de la red De la red por lo menos en el ámbito de Youtube No sé si algún día Conseguiré dar forma a mis proyectos Y me expongo en la red Pero con otra forma A lo mejor con una página web o algo así Una vez más con el último porro Y sí, así empezó todo Último porro El invierno se hace duro en mi ciudad Muchos días grises Lluvia Frío, nieve A veces me gustaría dejar de ser yo para ser piedra Simplemente piedra Como cualquiera de estas piedras Del río Eresma Llena y pletórica en sí misma Repleta de una belleza pedernal Porque es una piedra Pero sin tener que responsabilizarse De ninguno de sus actos A la vida se llega el último día Hace poco oía una frase por ahí Que decía Tira del freno de mano Hermano, bájate Ya hemos llegado Algún momento habrá que pararse a agradecer No digo yo Digo yo Si no, ¿de qué sirve esto? Aquí como una especie de juego imposible Que no se termina de llegar nunca Y dice No, la vida va cambiando Son fases, procesos Hay que vivir todas las etapas Un cuento chino Capuchino Tenemos una misión de vida Los que estamos convocados A este noviembre de 2018 Personalmente Por el pedacito de realidad Que me toca a mí experimentar Me siento contento con Con los resultados Podría estar mejor Y podría haber alcanzado sueños Sueños de verdad Verdaderos Imposibles Que me puse Mis propósitos En cambio Intentando llegar a esas Altísimas cimas Y a esos imposibles Me encontré desarrollando Actitudes y actitudes Que nunca antes había podido imaginar En mí mismo Solo por eso Por ir a por lo mejor No te cansas de pedir Si no te llega lo que has pedido Es porque no has pedido Lo apropiado Piensa en ti Estás conectado A todo lo que te rodea A lo mejor te gustaría Tener Esas deportivas Pero justo Por comprarte Esas deportivas Se te va a romper El cordón Se te va a aflojar El tobillo Y te vas a partir La tibia Y el día que fuiste A comprar las deportivas Todo era difícil No encontraban tu número Te tuvieron que sacar El otro par del escaparate Las señales están ahí Para quien las ve Todo es causal No quiero seguir hablando Mucho más Porque se me corta el vídeo Me voy a quedar aquí Un rato más Agradezco todo el rato Siempre agradecido Con humildad Y afán de compartir ¿Sabes de qué forma Puedo tener más yo De lo que tengo? Si lo comparto contigo Ese era mi lema Y así fui caminando Algunos dicen Que me equivoqué Por mi buen corazón Podría haber salido mejor Nadie lo sabe Desde luego Que di todo lo que podía dar de mí Recitales de ocho horas Sin posibles misiones Maratonianas De echar Todo estaba permitido El límite era la imaginación Y un sentido común Un sentido común Que llegaba tan lejos En un solo ser humano Como para Hacerse locura En él mismo Por pensar que podía cambiar el mundo Solo de desearlo De desearlo Y desearlo Y desearlo Y desearlo Hasta que llegase Y el ratón En la nata De balde Donde se cayó Para holisquear Empezó a mover Y a mover Sus patas Muy muy rápido El ratón movía Sus patas Y la nata Se hizo crema Y después Se hizo manteca Y el ratón Salió del balde Porque nunca dejó De luchar Y en eso consiste Esta vida Es una especie De videojuego La pantalla final Es la paz mundial Tómatelo como quieras Jugamos todos Todo el planeta juega Algunos todavía No han dado su rostro Pero están cayendo Los velos Y en el baile de máscara Suena el último baile De la noche La última canción Los invitados Se disponen a salir Y está todo dicho O cosas risas Se oyen Entre el escenario Se vaticinan Lo peor Raúl está preparado Siempre lo estuvo Os estaba esperando Simplemente eso Ahora que ya estamos Todos aquí Y que faltan menos Por llegar De los que éramos Cuando comenzó Este maravilloso viaje Lo voy a dejar Porque no sé Si mañana Lo podré hacer mejor Quizá alguna vez Salga a pasear Y como ahora Traiga mi móvil Mis auriculares Con micrófono Quizá Quién sabe De si estamos Preparados O no estamos Preparados Cada uno de ojos Para adentro Tendrá que opinar Si estás Convencido De que estás Preparado Estás en lo Correcto Si Lo que te dice Tu cabeza Es que no estás Preparado También estás En lo correcto Porque creer Es crear Cuando un muchacho Se pone con su bicicleta De mountain bike A siete metros De altura Para dar tres vueltas En el aire Y cuatro saltos mortales Él sabe Que lo puede hacer Antes de empezar A hacerlo Nos limitan Desde que nacemos Si a los moscos Y a los moscos Les enseñan Desde pequeños Que pueden saltar Tres metros De altura Con sus propias piernas Lo podrán hacer Si se lo han visto Hacer a otros Si les han dicho Que es posible ¿Quién es esta sociedad Para decirme a mí Si soy o no soy capaz De cambiar el mundo? En la terra y al pairo Casi todo Soy un ser humano Todas las grandes proezas Hazañas Inventos Junquistas Todo lo que se ha hecho En esta tierra Lo han hecho Los seres humanos Además estaba bien Estaba bien Y así vinimos aquí Para uso y disfrute De este den Y una cosa muy importante Para su perpetua conservación Y no que cada día Se mueren miles Y miles de especies De todo tipo En los océanos ¿Quién sabe? Gracias Quiero más Pero ya os digo Que lo más probable Es que os deje Ha sido un gusto Tenerles aquí Hace una temperatura Muy agradable Estoy con el gorro La bufanda Me he puesto un montón De capas No corre el viento El rumor del río El rumor del río Orenma El rumor del río Orenma